Música Hey que pasa amigos aquí Voskazel comentando y estamos en un nuevo gameplay de Minecraft Estamos en Skywars en QCraft en el mapa Desert Y bueno chicos hoy estamos en un nuevo reto de Skywars Estamos en el reto del princesito a la princesita con mi hermano Hola Y ya sabéis chicos en la descripción podéis encontrar su canal Tanto en el apartado de canales amigos del canal principal Y chicos que más deciros a ver si podemos llegar a una meta de 150 likes Que se que vamos a llegar porque sois la leche y quemáis el botón siempre que os lo pido Y ya sabéis chicos cuantos más likes, más colaboraciones, más retos, más de todo Yo me guío por likes chicos así que a darle al botón Me he vuelto a coger la espada viva yo Es la costumbre tío cojo el kit y luego vuelvo a poner el de la espada Y a ver si bien se acopla ahí algo ¿Qué tienes? ¿El móvil al lado del micro? No, es tu móvil ¿Qué móvil ha sonado? No sé dónde estará pero bueno ¿Pero qué ha sonado? ¿Llamada o Whatsapp? Whatsapp Vale, me cago en todo A ver esto por aquí Esto por allá Ya tengo bloques por lo menos Rápido El tío me está mirando mal Construye tío Un poco sí No, no, no puedes hacer nada Princesita Ya sabéis chicos que en este reto la princesita No puede hacer nada ¿Pero por qué te quitas las cosas? Para que tú pegas más Vale, toma Ponte eso Vamos a confiar en la táctica Ángel Esa que has dicho Mira esto Por la espalda Lo voy a matar en plan táctico ¿Sabes? Para que no se caigan las cosas Que me empuja Vale, ven, ven, ven Corre princeso Mira, eso por aquí Eso por aquí Eso por aquí Yo creo que quedaría mejor príncipe Príncipe Que princeso Vale, pues príncipe Vamos, a por los siguientes Creo que hay un team de dos allí Exacto Confirmamos un team Confirmamos un team A ver Aquí otro team Pero, pero ¿Qué me estás contando? Espera, espera, espera Esperamos Esperamos Matamos a uno Matamos al otro Así Pi, 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 pi Pi, 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 pi Ahora, todos muertos ¿Y este? Chuletas Que viene ahí Ángel, ¿dónde estás? He escondido un poco Es que... No, no, no Ven aquí, ven aquí Que la princesita El princeso ¿Cómo dijiste? Príncipe El príncipe Tiene que estar cerca Que en realidad El princeso está mal dicho Bueno, ya Pero que más Vale, vale Tiene que estar tocado Ahí en el suelo Abajo Hay muchas cosas Mira, a ver si te vale algo Ponte full diamon, tío Tengo una espada de diamante De acilado Y empuje Lo que te vendría ¿Cómo, cómo? A ver, trae eso Pues... Se llama la cañón Vale, vale Te manda a tomar por tú Vale, vale No tendrás arco... Digo, flechas Oh, guay ¿Algo más? Y arcos de poder Tío, el príncipe este está... Un poco de TNT y... No, 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 no Mírale, mírale dónde está Vale Quedamos tú y yo y ese Príncipe Continuemos la aventura Te aviso cuando... Dispare Vale, vamos para allá Cuidado Da igual Mientras me dispares de ese ángulo No hay problema Te puedes tirar a la lava, eh No, no, lo que puedo es... Le voy a coser a flecha Ahora, ahora ¡La lava! La lava, la lava No, no hay trampa No Lo quitaron Oh, qué pena Venga, compañero Bueno, chicos Ya sabéis cómo termina El reto del príncipe La princesita O como lo queráis llamar Y es que... Esta persona tiene que conseguir Ganar la partida Así que, chicos Tiramos por aquí esto Ángel Venga Perfecto Reto Conseguido Conseguido Bueno, chicos Espero que os haya gustado el reto Como veis, lo hemos conseguido Porque... He conseguido Que no ataquen en ningún momento A la princesa O al príncipe Y... Además Hemos ganado la partida Que era lo lógico Así que, chicos Espero que os haya gustado Ya sabéis Quemad el botón de like Para que siga subiendo Retos de Skywars Y colaboraciones con mi hermano Y con otros youtubers Seguidme en mi Twitter Si aún no lo habéis hecho Porque ahí es donde subo Cosas de mi vida diaria Fotos Donde estoy Tonterías Chistes malos Cosas similares Y, chicos Le like favorito Suscríbete al canal Si no lo estáis Compartidlo con vuestros amigos Soy Carlos Kassel Y nos vemos mañana En un nuevo gameplay Adiós Adiós ¡Gracias! 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 Adiós